Unos incentivos a la compra de automóviles que son aplicables a cualquier turismo, tenga el motor que tenga. Unas subvenciones a las que también pueden acogerse las furgonetas ligeras y aquellos coches que los concesionarios automatricularon desde el 1 de enero y tienen en stock. La única condición indispensable es que cuenten con unas emisiones de CO2 inferiores a los 120 gramos por kilómetro, 155 si es una furgoneta. Su precio no puede superar los 35.000 euros, 45.000 si se trata de personas con movilidad reducida o modelos de cero emisiones, ya sean 100% eléctricos, de autonomía extendida, de pila de combustible y los híbridos enchufables con una autonomía eléctrica de más de 40 kilómetros. Se pueden acoger a estas ayudas todos los compradores particulares y autónomos, las pymes y las grandes empresas. Las personas físicas solo podrán adquirir un automóvil bajo este plan, las jurídicas, hasta 30. Es preciso dar de baja un vehículo con más de 10 años de antigüedad, 7 en el caso de las furgonetas, que tenga la ITV en vigor y del que haya sido titular el beneficiario o un familiar de primer grado durante al menos un año. El importe del descuento viene definido por el nivel de eficiencia del coche. La bonificación para el caso de los particulares y autónomos que adquieran un turismo oscila entre los 400 euros para los modelos con etiqueta C de la DGT y B del IDAE y los 4.000 euros de un cero emisiones. Además, la marca está obligada a hacer un descuento adicional por el mismo importe, salvo en los modelos con etiqueta cero, donde solo restará 1.000 euros más. Si el coche que se achatarra tiene más de 20 años, si el comprador tiene movilidad reducida o si pertenece a un hogar con unos ingresos mensuales inferiores a los 1.500 euros, la subvención se amplía con 500 euros adicionales.